Recuerdo lo que sentí al ocupar ese trono. Todo lo que significaba, y también todo lo que no. Un dios de la guerra, un dios del dolor, de sufrimiento, de destrucción. Las normas dijeron que persigo una redención que sé que jamás mereceré. Y eso en que me convierte. El dios de tontos. Un dios de... Esperanza, cuando lo demás está perdido. Tú perdiste todo. Y a todos. Y te convertiste. No existe el perdón para ti. ¡Tú elegiste! Yo... Elegí. ¿Ahora qué? Debería aún siendo el mismo hombre. Sentarme. Tomar. Proclamar. Liderar. Colocarme al servicio. Al servicio. Al servicio. Si pierdo todo y a todos, ¿quedará algo suficiente dentro como para no convertirme en ti? No lo sé. Pero tengo esperanza. Eres cruel y arrogante y egoísta. Pero eres más que eso. Siempre fuiste más que lo que veían los demás. Tú eres más que eso. 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 Bueno, parece que me perdí de todo. ¿Encontraste lo que querías? Me alegra, hermano. Entonces ya terminamos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, creo que me gustaría sentarme aquí un rato.